Un pingüino en Maracalbo, Policarpio ávido de una gran aventura, Atracó un día en el Maracalbero puerto, Y atraído por la bullaranga sin cordura, Ciudad adentro caminó boquiabierto, Mientras el sol lo abrazaba sin piedad, Policarpio atravesó ventas varias, En particular lengua escuchó mil cosas mentales, Y probó otras mil exquisiteses culinarias, Cuantas palabras, sabores y colores Policarpio conociera, En esta ciudad puerto, lejos de sus mares del sur, Mollejúos sanzones, Plazas, malecón donde nunca anochecieran, Gaitero cantando en sus esquinas, Un cielo siempre azul, Pero es hora de volver, Un bloque de hielo lo espera, Deshidratado por tanto acondecer, Sube al buque y se tiende como bandera, La algarabía de una ciudad que es ver para creer, Es lo que piensa, Y en lo que se vea aprendiera, Mi alma, Un pingüino, Un ave de origen fino, De caminar muy pausado, Al pueblo maravillado, Quizás lo trajo el destino, En Maraca y el pingüino, ¡Gracias! ¡Gracias!